Hola, soy Rubén de Mirján y voy a hablar sobre Fermento, la estatua de la libertad y la colección con Argentina. ¿Por qué se habrá decidido, coincidentemente, en casa de su amigo Laoulage, donarle a los Estados Unidos un monumento a la libertad? La idea de entregar este presente a los Estados Unidos nace del jurista francés Édouard René Lafeib de Laoulaye, quien fue homenajeado por su amigo Domingo Sarmiento, bautizando con su nombre la ciudad cordobesa. Según algunos, Sarmiento que mantenía correspondencia con Laoulaye no fue ajeno a concebir este homenaje a los Estados Unidos, nación admirada por el sanjuanino. Nuestras estatuas. Nosotros también tenemos nuestras estatuas de la libertad. Como no podía ser de otra manera, la estatua de la libertad iba a estar en el barrio de Belgrano, junto con el museo histórico de Sarmiento, dado que se suele poner estas estatuas o monumentos en lugares contrarios a su historia. Acá tenemos en Belgrano a la estatua de libertad, que es un símbolo de Estados Unidos, de un imperio en el barrio de Belgrano, que sería el creador de nuestra bandera. Y bueno, sobre los números, esto no es conciencia, la distancia que da entre el museo histórico de Sarmiento y la estatua de libertad, en metros es 596.18, está abajo, donde dice medir distancia. En pies es 1, 9, 5, 5, 9, 7. Si sumamos los metros, serían 5 más 9, 14 más 6, 20 más 1, 21 más 8, 29. 29 es 9 más 2, 11. Otra vez el 11. Y los pies son 1, 9, 5, 5, 9, 7, 1, 9, 10, más 5, 15, más 5, 20, más 9, 29. Más 7, 36, 3 y 6 son 9. 11 por un lado y 9 por otro lado. Nuevamente, 11 de 9, el día de la catástrofe de Estados Unidos, en Nueva York, el símbolo de Nueva York es la estatua de la libertad. Y 11 de 9 es el día de Sarmiento. Sarmiento es recordado el 11 de septiembre, porque fallece el 11 de septiembre de 1888. Bueno, los números son siempre importantes. El 11 de septiembre sería 11 de 9, ¿no? Igual que el atentado en Nueva York, porque lo más importante o lo primero antes de las torres es la estatua de la libertad. Ahora, si sumamos el 11 de 9 de 1888, nos da 9, porque 11 serían 2, más 9, 11, más 1, 12, más 8, 20, más 8, 28, más 8, 36. 3, más 6, 3, más 6, 9, 9, número masónico. ¿Y qué ideas tenía Sarmiento? Bueno, en cartas hacia su amigo Bartolomé Mitre podemos entender su personalidad. Tengo odio a la barbarie popular. La chusma y el pueblo gaucho nos es hostil. Mientras haya un chiripán, no habrá ciudadanos. ¿Son acaso las masas la única fuente de poder y legitimidad? El poncho, el chiripá y el rancho son de origen salvaje y forman una división entre la ciudad culta y el pueblo, haciendo que los cristianos se degraden. Usted tendrá la gloria de establecer en toda la república el poder de la clase culta, aniquilando el levantamiento de las masas. Carta a Bartolomé Mitre, 24 de septiembre de 1861. Otra. Esto dirigía a Mitre, pero hablando de Paraguay. Estamos por dudar de que exista el Paraguay, descendientes de razas guaraníes, indios salvajes y esclavos que obran por instinto a falta de razón. En ellos se perpetúa la barbarie primitiva y colonial. Son unos perros ignorantes, de los cuales ya han muerto 150.000. Su avance, capitaneados por descendientes degenerados de españoles, traerían la detención de todo progreso y un retroceso a la barbarie. Al frenético, idiota, bruto y feroz borracho, Solano López, lo acompaña a miles de animales que obedecen y mueren de miedo. Es providencial que un tirano haya hecho morir a todo ese pueblo guaraní. Era preciso purgar la tierra de toda esa excrescencia humana, raza perdida de cuyo contagio hay que liberarse. También es una carta a Mitre, escrita en el año 1872. Y sobre los argentinos, bueno, ¿qué puedo decir, no? Una dañosa amalgama de razas incapaces e inadecuada para la civilización. Los argentinos somos pobres hombres llenos de pretensiones y de inepcia. Miserables pueblos, indorantes, inmorales y apenas en la infancia. Somos una raza bastarda que no ocupa sino que embaraza la tierra. Nuestro pueblo no está preparado sino para regollar, robar, arabañar, devastar y destruir. Es el gran sarmiento. Que el gobierno de Buenos Aires deje el Estrecho de Magallanes a quien lo posee con provecho y no podrá abandonarlo sin mengua. El Estrecho de Magallanes pertenece a Chile y quizá toda la Patagonia. Es una tierra desértica, frígida e inútil. No vale la pena gastar un barril de pólvora en su defensa. Apartemos de toda cuestión social americana a los salvajes por quienes sentimos una invencible repugnancia. Se les debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. No sé lo que pensarán de la ejecución del chacho. Yo, inspirado por el sentimiento de los hombres pacíficos y honrados, he aplaudido la medida precisamente por su forma. Sin cortarle la cabeza a aquel inveterado pícaro y ponerla a la expectación, las chumas no se habrían aquietado en seis meses. Yo le decía a Mitre, no se preocupe por economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es preciso hacer útil al país. La sangre es lo único que tienen de seres humanos ustedes. Gracias. Gracias. Sí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.